Bienvenidos una vez más, esto es Comunidad Andina en un minuto. El secretario general también se reunió con el presidente de la Junta de la Comisión Económica Euroasiática, Tigran Sarkisyan, y el viceprimer ministro de Kirguistán, Zenish Razakov. En Moscú, Rusia, el secretario general Jorge Hernando Pedraza se reunió con el canciller encargado, Sergey Ryabkov, con el ministro a cargo de la competencia y reglamento antimonopolio de la Comisión Económica Euroasiática, Serik Shumangarín, y con los embajadores de los países andinos en Rusia, Hugo Villarroel de Bolivia, Julio César Prado de Ecuador, Alfonso López de Colombia y Luis Chimoy de Perú. Además, brindó una conferencia sobre los 50 años de la CAN en la Universidad Mjimo, una de las más prestigiosas de Rusia y de las más importantes en el mundo. La Secretaría General de la Comunidad Andina en Lima fue sede del Taller sobre Remedios Comerciales para Autoridades Investigadoras de América Latina y el Caribe, evento regional coorganizado con la Organización Mundial de Comercio y que congregó a autoridades de países de América, India y de la Unión Europea. En Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, se realizó el Taller Desplazamiento por Desastres, Cómo Reducir el Riesgo, Hacer Frente a Sus Efectos y Fortalecer la Resiliencia, organizado por el Ministerio de Defensa de Bolivia, la Secretaría General de la CAN, la Plataforma sobre Desplazamiento por Desastres, el Consejo Noruego para Refugiados y la Oficina para la Reducción del Riesgo de Desastres de Naciones Unidas. El próximo viernes 4 de octubre en La Paz, Bolivia, se realizará el Foro Internacional Los 50 Años del Sistema Andino de Integración. Más información en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Flickr. Y si quieren recibir las noticias semanales, envíenos sus datos al correo que aparece en pantalla. Somos Comunidad Andina 50 Años de Integración. Y si quieren recibir las noticias semanales, envíenos sus datos al correo que aparece en pantalla.